Luego de haber ganado el premio al Mejor Documental Iberoamericano y el premio Infinitum que otorga el público en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el director y productor del filme El Charro de Toluquilla, José Villalobos, dijo estar satisfecho por el trabajo que realizó. Y empezar a grabarlo y saber qué pasa. Nunca sabes dónde vas a terminar. Uno cree que los documentales son como de nicho, son como para un público especializado. Entonces tener los dos premios es como que es un buen documental y además el público lo quiere ver. Es un documental que funciona en el público. Entonces eso me da mucho orgullo para mí porque yo defiendo mucho la idea de que sea un documental, que es una película y que es un documental. O sea, porque a veces se pretende que, ay no, pero quizá puedes empezar a hacer ficción o quizá puedes... O qué tal que dices que no es documental y dices que es ficción, al cabo parece de ficción. En realidad a mí me da mucho orgullo que sea documental y que le haya gustado al público. Entonces estos dos premios representan eso. Yo pienso que sí, que estamos rezagados comercialmente, pero no tenemos por qué estarlo. O sea, que se puede hacer buen cine, se puede hacer buen cine hecho en Jalisco, buen cine documental y entretener a la gente y hacerla sentir cosas. Y al final de cuentas el cine es hacer sentir algo, ¿no? Comunicar una emoción. Entonces si comunicas emociones, ya sea documental, ficción, lo que sea, pues a la gente le va a gustar porque la gente lo que quiere es emocionarse. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado y Montserrat Vázquez. Enviadas. Notimex.